No, 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 he dicho que va con... Pues si quieres RTO, si... Ah, pues pásate RTO, Juan. Yo estoy de RTO ya abajo del todo. Ah, vale, te veo, te veo. Vale, ok. ¿Nada más? Nada, dale. Vas, me voy. Gracias. 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 Hola. Ah, va, la pereza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. ¿Qué es eso? Ah, va, la pereza en la depresar PM Giro 총 Salgo y la Gracias a mí cuando estéis en azul. Perdón, que me han llamado del trabajo. Vale. Listo, más neta. ¿Algo comentar? No quiere nada. En principio, lo que le comentaba a los jefes, ¿de acuerdo? Como no se sabe dónde estamos y la base sabemos que está en la zona que está marcada ya en Noreco, entonces vamos a intentar a la hora de salir, intentar averiguar en primer lugar y más complicado, averiguar más o menos exactamente por dónde andamos. En caso de que eso no se pueda, que será lo más probable, intentar por lo menos ver en qué lado del río estamos, si estamos en el lado whisky o en el lado eco. Y si a las muy malas, a las muy malas, está la cosa tan jodida que no podemos averiguar ni una cosa ni la otra, entonces avanzaremos dirección Noreco. Ya que en dirección Noreco hay dos opciones. Opción A, encontrarnos el río o opción B, encontrarnos algún tipo de carretera que nos ayude orientando. ¿De acuerdo? Vale. Las formaciones que se van a seguir, ya lo saben los jefes, serán en columna, ¿de acuerdo? Y cuando haya un contacto en la zona de avance, se formarán dos líneas de tiradores, como ya os describirán los respectivos jefes, ¿de acuerdo? Para así poder repeler al enemigo. Pero acto seguido, una vez se acabe de repeler al enemigo, se continuará otra vez avanzando en columna, ¿de acuerdo? La formación en la que iremos avanzando casi todo el tiempo será en columna, ya que es la más cómoda que tenemos aquí, ¿vale? Tengo unas últimas cosas. ¿Alguien hace streaming? Yo grabo, pero no en directo. Sí, el mío. Igual, el monitor. Pues antes, por favor, Rambo y Astor. Gracias. Agradezco cuando le vaya a dar luz verde, magneto. Dos segundos, por favor. Sí, sí, sí. Estoy listo. Nada más añadir Rambo... Perdón, ¿Merca? No, al principio. Ya a partir de ahora ya lo que es la orden de avance ya la daré ahora. Gracias. Bye, Slumber. Bye. ¡Gracias! 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 ¿Todo el mundo quieto? A la la la. Vale. Vale, Arty. Encárgate de formar ya una línea de perímetro al sur. ¡Buenos niños! Vaya, acá está el marido. ¡Gipby! Mientras seguimos aquí, encárgate de que los tuyos formen una línea perímetro al sur. ¿De acuerdo? Copy. Venga. A todo el mundo radiocheck. ¿Canal? Esto por defecto. Recibido lezo 1, lezo 2, vale. Me ocupo del eco, carretera. Venga, aquí es P. Eh... Sí, sí. Venga. Vale, eh... Combo 1, Spartacus 2, 2003, Rambo 4. Solo tengo una pistola. Vale, pues... Rambo 1, Combo 2, Spartacus 3, 2004. Eh... Rambo? Sí, me fui allí, oí primero que era 4 y ahora has cambiado. Vale, eres 1, eres 1, ¿vale? Copy. Sí, sí. Formamos una... ¿Dónde está? Ah, vale. Copy. Chicos, chicos, nos ponemos a cubierto, eh. Ojo que... Sí, sí. A la línea norte, vamos. ¡Vamos! 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 Mucho movimiento enemigo por aquí. Mucho cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No, no No, no 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 ¡Merce! Informe de estado del otro ¿Qué es? ¿Qué es? Todos, los verdes, los tengo desplegados en esa foto, ¿vale? Vale Bien, desplegaos ahí al eco. Hacia el eco, sargento. ¿Hacia el eco? ¿Me oyes tú? Dime. ¿Rambo? Sí. Ahí abajo. Vale, vale, ya está. Vale, todos bien, Mercer. Vale. De acuerdo. Vale. Seguir desplegadas. Vamos a la ribera del clima. Dirección Whisky, Lord Whisky. ¿De acuerdo? Creo que estamos aquí. Dime, dime. Dimeis por el recurso. Tengo cuatro. Vale. Vale. Lo que ocurre así a bote pronto y rápido, de que pueda hacer. Además, por el sentido que sigue esta ribera, puede coincidir. Vale. Así que lo que vamos a intentar es seguir. Dirección hacia Norwhisky. Vale. Si estoy en lo cierto, deberíamos de encontrarnos en la carretera. Copy. Si ya no encontramos la carretera. Joder, no veo tu mochila, Nacho. Voy a dejarlo listo, si quieres. Listo. Ahora te daré la orden de salida. ¿De acuerdo? Copy. Yes, B. Sí. Sí. Te lo voy a dejar aquí en este claro. Vale. Me he traído un amarillo. Vale. Bueno, mantén igualmente. Mantenemos igualmente. Te dejo un par. Sí, sí, sí. Lo tengo en tu secundario. Me deja un par y ya te es el caso de... Copy. Vale. Tienes un par aquí delante del mío. ¿Lo ves aquí? Vale. Listo. ¿Puedes cargar más? ¿Quieres más? Eh... ¿Qué te queda? Me quedan dos más. No, estoy bien de momento. Vale. Llevo tres enteros y una mitad del puesto. Vale. No te veo, Magnetard, donde Marta. Muchas gracias. Eh... Esto. No, negativo. Más abajo... Aquí. Bueno. A ver... Sí. No, negativo. Más abajo... No, negativo. Más abajo... Sí. Que podría ser perfectamente también el de... El de arriba, eh. Pero bueno. Merce cree que... Que puede ser... El que está más al sur. Bueno. Y es que... Oeste... Es que claro. Oeste de arriba de aquí. Pero tres... Sí. Si vamos al Norwiski y encontramos una carretera en forma de U. Estaremos en el del sur. Y si llegamos y lo que encontramos es una bifurcación hacia atrás de varios caminos, pues será la parte más al norte. O bien... Esto de aquí. Aquí hay otro. Pues si caminamos alrededor de... Si caminamos 500 metros y no llegamos a eso, pues podría ser cualquier otro. Merce. Merce. Perdona. Mírate las cosas. Creo que no estamos bien. Perdona. 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 Este tiene mucha gente con las cosas. Y seguimos con la ribera que nos encontramos. Esto de aquí y esto de aquí. Tampoco en cuenta, en cuenta. Sí. Ya estás. Aquí adelante. Estaba intentando... Estaba intentando saber dónde estaban señalando. Que estamos, pero no... Repite. Yo soy uno. No, no, desconozco el tuyo. No, no, el mío yo soy dos. Ah. Vale, luego le pregunto a quién soy. Mira por qué me molesta. Yo soy... Aquí número uno. Yo, te diría, avanzamos 100 metros hacia... Siguiendo el río. Lado Whisky. Y entonces sabremos. Lado Echo, ¿no? Vamos a ir por el... Lado Echo. Vamos a ir por el... Vamos a ir por el plan que sigue. ¿De acuerdo? Tu información va en... Retaguardia. Y la de... Astrid va más guardia. Copy. Vale. Los míos. Pasamos al otro lado. Acabe. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me repites luego? ¿Repite? Los numerales. Querías... Sí. Eh... Rambo 1. Espartacus 2. MiG3. Incongo... Disculpa. Ah. Vale, pues igual lo he dicho... Rambo 1. Incongo 2. Espartacus 3. MiG4. Magnetal 5. Exacto. Repito. Si tenéis al mercenario por aquí... Condezo 1. Cambia. 5. Avisa de que podemos extraer en base. Cambia. Dime. Negativo. Me ha parecido un mensaje diciendo que cogemos transmisiones de base y podemos evacuar. Cambia. Acaba de salir. Deme. ¿Eh? ¿Por qué? Acaba de salir. Palma. No. 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 Vale, avanza un poquito más Hasta que tu número uno se ponga En cola del último de... Vale, que está mal Están al... Whisky, ¿no? Están al whisky Vale, pues nos movemos Vale, el último del Ezo-1 Vale, chicos, paramos Nos detenemos por aquí Están por aquí Venga, haz el perímetro Vale, Juanma Vamos a cubrir el whisky Pero cúbrelo aquí Pero no a Mariana Si tienes que ver con el espalda Tengo razón Tenemos que ir al eco Fíjate todo Vamos a eco Que nos movamos hacia el eco Estamos aquí Igualmente si seguimos por ahí En dirección Nor-whisky Vamos a... Lo único que vamos a tener que hacer Es variar a eco un poco más adelante Si tampoco vamos a cambiar mucho Mucho el plan Igualmente la base está aquí Aunque salga hacia el eco directamente En caso de que tú aciertes Lo que nos vamos a encontrar Son los pueblos en este momento Y tampoco me interesa Vale Así que vamos a tirar por ahí Y lo que habéis Es 100 metros Y en 100 metros A ver si vemos algo ¿Habéis cogido todo lo que necesitáis de Lely a John? Yo si ¿Los tuyos están equipados? Si, en principio si Todos ves que no había ningún herido Muy avanzado ¿Tú eres el 1 Rambo? Afirma 30 Vale, solo pierda la columna de la gente Ok, bien, visto Vale, LZ02, nos movemos Aguantad chicos, aguantad, aguantad Vale, vale, aguantamos En columna, eh, chicos Venga, cerrate intervalo hasta no perder a los compañeros Juanma, eres su último número No dejamos distancia, eh El que se pierda que lo cante Cubres las 12 Eh, Chacal y Ford cubren desde las 11 hasta las 8 Y Marían y Juanma cubren la derecha ¿Vale? Chucky ¿Sigo paralelo a la carretera o me abro más? No, paralelo a la carretera Pero no te acercas Es la última, Marían, de Luis 101 Juanma, eres el último de LZ01? Sí Ok Si es que el destino nos une, macho Sí Vale, eso es que es por aquí Por la línea de árbol Mandad la voz de alto Alto, alto Alto, alto Tengo tu derecha, Rambo Copy, cada uno a su flanco, eh Chicos, por numerales Mira, alguien cubriendo Norwhisky Y NorEco Yo mismo tengo Norwhisky Que se ve suplen tampoco Voy a coger a Rambo, ¿de acuerdo? Copy Ahora cuando se termine de conectar Aquí está la gota fría, chicos La única gota que quiero ver es de zampar marisco, macho ¿Dónde está? Eh, perdona Ranta Ya estás Eh, está, no estoy Informa con el sargento mayor Recibe ¿Dónde está? Astor, perdona Eh, tenemos un slalom en la carretera hacia Whisky Eh, no hace una curva Pero sí que hace un pequeño, una pequeña S ahí delante Bastante cerrada Mira, yo digo que estamos aquí Eh, ¿dónde estás, Marcán? Espérate, aquí Esto es No, esto es una carretera Tiene que salir marcada en el marco No, no, esto no es una carretera Es esto de aquí Cien por cien En forma Bueno, sí, bueno, puede, puede ¿Han llegado por aquí los tardíos? Efectivamente, Merced Ya sé dónde estamos Es esto de aquí ¿Dónde? Aquí Fíjate, la curva Sí, eso es lo que estaba mirando yo O sea, es extraño que no salga marcado como carretera Sí, sí sale, sí sale Acércate a tope y verás que tiene otro color Un color amarillento Ah, cierto Si lo sigue, además si te pones a seguirlo, lo sigue Por eso yo decía que o era este O era el otro que también tenía un color amarillento Pero sí, creo que es el que hice más mejor Sí, yo creo que sí hace el mismo slalom ahí de frente Es posible que sí Sí Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a avanzar en dirección Como dice Magnetar prácticamente A Echo Y... Vuelvo a mi posición Sí, ¿Cómo? ¿Ha informado el sosteniente contigo? Sí, sí, está por aquí Efectivamente, la idea es encontrar algo más sólido Que no sea un camino de mierda Nos ayudamos con las carreteras luego Sí, porque si no va a hacer... Tienes que intentar averiguar Aparte de ti, de Inter, ¿ha venido alguien más? No, me pueden formar, me quiero ¿Se puede unir el fospo? Sí Están cubriendo Norwhisky y Noreko Pero aparte de ti, ¿ha venido alguien más aquí ahora? Copia De idea ¿Ha venido alguien más por aquí, Gisby? Aparte de adelante Eh, no, que yo sepa no Vale, es que he visto varios nombres, pero no... Gisby Vale, me parece que tiene que venir alguien más ¿Sargento? Dígame No, eh, no, a mi sargento, a mi sargento Dime Rambo Eh, te sugiero, ya que han propuesto, bueno, han sugerido la posición donde estamos para que lo sepa todo el pelotón Más o menos No sé si todos conocen la posición actual Eh, estamos en 006991 Vale, pues nos vamos a meter en... En Faina, de acuerdo, así que... Sí, yo la conocía, era por los demás Que todos sepamos dónde estamos Ah, vale Eh, pues, pues sí Esa es la posición y... Creo que vamos a avanzar al eco a ver si encontramos la carretera Eh, aquí estamos cuatro Falta, falta gente por detrás No, no, ahora, bueno, coméntalo Eh, por atrás está Magnetar No sé si... Ah, vale, vale, pues ¿Os habéis enterado todo? ¿Dónde estamos, chicos, ya? 006999 Perdona, repite 006999 Vale, vale, vale ¿Lo veis? Marco en mapa Negativo marca Sí Yo no veo la marca, eh Ah, vale, sí, ahora sí Sí, sí, sí Ah, aquí, más o menos, ¿vale? Se supone que está Nos vamos a... Están hablando de irnos hacia el eco Para... Para encontrarnos con esta carretera Y luego ya utilizar las carreteras Para... Para ver... Para volver a base, ¿ok? Vale, recuperamos sectores, eh De cobertura no os quedéis todos ahí apelmazados Y cubries sectores Vale Vale, que está corriendo su eco Vale Me pongo el cuero eco Copy Vale, equipo Me formamos por un gran y... Y... Sí Sí Salimos hacia eco Que esté atento Rambo Y que no pierda la formación Copi Chicos, lezo 02 Nos movemos Están saliendo, están saliendo Lezo 02 Venga Salimos Vale, aguantamos, aguantamos Vamos a ir hacia el eco Tal y como hemos hablado Sí Vale Mantened, mantened, mantened Cubrís el salto de vuestros compañeros En el mundo fichatal Y el resto saltad Vale, nos movemos Venga Los que estéis saltando Precaución que a vuestra derecha Por numerales Al salto tenéis una cesta, eh No acerquéis a ella Chicos, saltamos por numerales Salto Vale, alto A tu derecha Salto Salto En Kongo ya que están mirando por ahí Cuando se mueva, cuando se mueva el lezo 02 Me lo dices Vale Copi Saliendo Ahora Copi Vale, lezo 02 Nos movemos Saliendo 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 Te voy a dejar el carajo, ¿eh? Con unos Jzol No hablo Seguirá Saliendo 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 Vamos, vamos Vamos, vamos No paréis Seguid a los compañeros Seguid Saliendo 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 Y abrid los ojos Juan va a estar sobrepasando a Ford, mantente el volumen ¿Eres el último en J ahora? En 6 Juan está ahora dentro Te pierdes, te pierdes Que me he hecho una 15 Me he hecho una 15 ¡Vale! ¡Vale! Hacemos un alto ¡Alto! ¡Vale! ¡Coged tus alturas! Continuamos, continuamos, lezo Han continuado un poco Unos metros Venga, pues continuamos Ir echando un vistazo a los flancos, ¿eh? ¡Hacemos alto! 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 ¿Se ve la carretera por ahí? ¡Hacemos alto! 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 por el otro flanco, ¿de acuerdo? Que es un poco más despejado, que no es tan denso como este, ni tan encedrado. Hasta llegar, se lo he dicho, hasta el cruce del cruce, salimos hacia Ecopuro y recorremos hacia Ecopuro hasta encontrar esta. ¿De acuerdo? Vale, entonces seguimos por este flanco hasta el cruce, ¿verdad? No, no, por este no, por el otro flanco. Vale, ya cruzamos aquí. El otro flanco he visto que por aquel lado es un poquito más... Voy a mirar la carretera porque creo que es un poco embudo para conocer aquí, déjame, dame un segundo. Vale, y si ya terminamos de atinar, pues ya está, ya simplemente irse desplazando poco a poco paso a paso hacia el este y ya supongo que cuando estemos cerca de de la zona del río pues habrá que intentar empezar a contactar. Es un poco embudo esto Merce, para meterlos ahí abajo si nos aparece en Charly desde el otro lado estamos vendidos, ¿no? No, pero no es ir por la carretera es ir por el otro flanco. No, pero para cruzar me lo quiero. Ah, no, no te preocupes. Montad la seguridad vosotros y salte primero Gipri y cuando Gipri monte la seguridad al otro lado pues salte vosotros. Vale, recibido. Venga. Copio. ¿Copio Gipri? Copio. Vale, pues cuando haz tu te dé luz verde salte. Copio. Vale, formadme en la línea en el que estoy subiendo distante. Yo te aviso. Vale, pues en Congo tú y yo, ¿vale? Me cojo yo el lado norte, por ejemplo y tú el sur y damos seguridad. Copio. Vale, nos van a cubrir el salto al eco, ¿vale, Rambo? No, tenemos que cubrirlo nosotros, ¿no? Me aprecia encender. No, no, no. Salteis vosotros. Gisby y... Nos cubren ellos y nosotros saltamos, ¿vale? Perfecto. Gisby y luz verde. Listo. ¿Listo? Luz verde, Gisby. ¿Por ahí con no, Astur? Sí, cruzad la carretera. Os cubrimos el salto. Vale, chicos. Salto. O sea, salimos. Vale. Vale, eco para mí, chicos. Norte. Voy a retrasar un poquito a Espartacus porque estoy muy arriba. Vale. Vale, desde aquí tengo la carretera hacia el norte. ¿La ves? Me firma. Sargento. Sargento. ¿Sí? En visual carretera que va a hacer el norte. El 2, en Congo, la tiene en visual. Más arriba. Vale. Vale, Merce. Me comunican que tienen visual con la carretera que va al norte. Vale, un segundo. ¿Qué tal? ¿La aquí arriba? Sí, aquí. Un poquito a la izquierda. Rumbo 40, más o menos. ¿Tú lo estás viendo? No, en Congo, que tengo aquí a Cifre. Tengo la carretera de la norte, pero... Acabas tranquilo. Ajá. Vale, vale. Hombre. Vale. Aquí. ¿Me lo llevo yo o se lo lleva aquí? No, no, se lo llevo yo. Vale. Vale. ¿Vosotros no lo llevo? ¿Vale? ¿Copy? Ah, aquí. Noreko mejor para que ya entiendas. Copy. Eh... Ponjo. Eh... Copiado. Númeral 6, ¿vale? Copy. Vale, el F1, formad columna y vamos a avanzar, Noreko. ¿El F01? Los míos salimos detrás del F01. ¿Copy? Sí, sí, sí. Estoy esperando. Vale. Esta es parte de Cushing Kong un poquito más arriba. Ahora les aviso yo. ¿Tal vez o uno o formad columna? Ya, ya. No, no digo por los que están. Empieza a moverme yo, sargento. Vamos. No le tomo. ¿Quién es 5, Gisby? Soy yo. Magneta. ¿Quién es 5, Gisby? ¿Quién es 5? ¿Quién es 5? ¿Quién es 5? ¿Quién es 5? Vale, espartar. Nos movemos. Aguanta, Congo. Aguanta. Todo sobrepaso. Salimos. Pasa para atrás. Solicito alto. Vale, alto. Vale, alto, chicos. Cogemos cobertura. Hacemos alto. Coge cobertura. Así cubrí centros. Venga. Vamos a cubrir otro. Vamos a despegar siempre 90 grados. Ah, goto. Sigue desorientado, Ranta, del golpe con el patín. No estamos en Ketaki. No, soldado. Está usted en la guerra. Joder. Joder, joder. Joder. Vale. Bien cubierto todo. Está en perímetro lezo 2. Gracias. 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 Avanzamos. Avanzamos. Lezo 0-2. Lezo 0-2. Avanzamos. Avanzamos. Sí, sí. Los vi moverse. Venga, salimos. Sígueme a mí. Siga a mí. Porque si no vas a tirar todo. Que no tenéis radios, ¿verdad? ¿Tienen ellos? Yo no. Pues, ¿qué le hagas usar? Pues que se han mojado. Pues, eso parece. ¿Tienes tu RTO, Gisby? No, no, yo no tengo RTO. ¿Qué es tu RTO? Esta magneta. Vale. Esta magneta de su RTO. Creo que lo han pillado el RTO ellos. Sí, lo otro también tiene RTO. Sí. Pero es que lo primero que he dicho. Es que no pierdas al compañero. Gracias. Eh, tal. Pero te ha visto adelante. Vale. Si no... J. Antes de salir, siempre di en voz alta y clara que salga. Porque si no, lo matra no se entera. ¿Me has dicho que apriete? ¿Eh? Sí, coño, que apriete. Pero que puedes hablar. ¿No puedes hablar y apretar? ¿Eres tu el último, J? Sí. ¿Ahora? Sí. Yo es que veía a Ranta y pensaba que iba con vosotros. Yo seguía viendo a Ranta, por eso no me moví. Yo no escuchaba que se movía la formación y escuchaba a Mercedes decir la puerta y salió a morir. Nada. Me feo. Tú eres el último para mí de LZ-01. Sí, soy ese. Pegaos como culo al cazote. Ranta, ¿es usted soldado o de LZ-01 o no? ¿Han visto el arma que llevo? Es que yo soy de LZ-01. No, cierto. Tito. No, no, qué bien. Me mezclas aquí con los de LZ-01. Perdón, usted. Tú y yo son unos roñosos con seducha. Sí, a J le estoy oliendo ya. ¿Qué punto estamos? ¿Hemos llegado el cruce ya? ¿No o no? Sí, el cruce está aquí delante. ¿Este está aquí delantero? ¿Cuántas lo que es? ¿Un basto? Chicos, despegados. Estáis cuatro. Estos aquí. Estadiente. Fallo. ¿Puedo llegar? ¿Ya has visto? ¿Ya has visto? Bueno, J. Pega un grito si te mueves. Oído. Cúbreme esa zona, chata. ¿Topi? Vale. Vale, LZ-02, chicos. Vamos. Saltamos, saltamos. Salimos. Vale. ¿Vale? Sí, espon. Pues que apriete bien. Saltando, chicos, saltando. Vale. Vale, Hato. Pillo norte en el árbol aquí a la izquierda. Listo, te veo. He comido. Venga, recuperarse por el cartacos más atrás, ahí a la derecha, bien. ¿Aquí lo oís, Vic? Se ha firmado. Avanzo un árbol. Vamos a darle un poquito de espacio al EZO-01. Quiero ver. Quiero ver. Vamos a darle un poquito de espacio al EZO. Venga. No te acerques a mí Tengo mala suerte No, no me oyes Ya No, ya está, ya lo he hecho antes Eh, ¿más metas? Dime ¿Más metas? ¿Más metas? Sí, claro Ya después hablaré con todos Ya hay un... ¿Está entrando ahora? Está entrando ya Está entrando ¿Pero quién? Nico ¿Está entrando? ¿Azul? ¿Tú lo queráis? Estoy esperando Imagina que no entran ya Ya Es caliente para el otro lado, que está justo para el otro lado. Vamos, desplegazo hacia el subeco. Hacia subeco, chico. ¿Qué es? Hacia subeco, chico. 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 Hacia subeco. Hacia subeco, chico. Hacia subeco, chico. Hacia subeco. Hacia subeco, chico. Hacia subeco, chico. Hacia subeco, chico. Hacia subeco. Vaya pecha de correr, nos hemos quedado, nos hemos quedado, nos hemos quedado, nos hemos quedado. Como se pete Charly ya verás como corres. ¿Qué es eso? Un chorizo que me he comido. Lleva con un bote de consejo de la Asturiana. ¿Te has comido un buen chorizo? No, por eso no. Asturiano. No, por eso no. No, por eso hace un poco el paso en los delante que se están quedando atrás. No, por eso no, por eso no, por eso no, por eso no. Estos están metiendo en la de un. Negativo, y si no, ellos van mal. Tiene AJ detrás. Pues mal, mal hecho. Me cago en la puta. Vamos chicos, ese paso. Están gordos en mi escuadra, vamos No, si no puedo Es que me va 8 FPS Eso es la distancia Me la he bajado La de Ace Alto 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 Alto, cogemos cobertura Vale, parece que tienen vista con una carretera Copio Tu y yo Sargento, he escuchado que tenemos que mantener aquí El lezo 01 va a comprobar lo de la carretera Mantén ahí, mantén ahí Copio Quédate el norte de puro copy desde aquí, desde aquí desde esta posición que ahí están tus compañeros ¿desde aquí? desde más a la izquierda, mira, desde mi posición el norte es tuyo copy ¿te meto? hostia ¿comunicaciones establecidas? nos van a informar ¿si? ¿sabes? si hasta la 277 ya he pasado un coñado ¿estamos? estamos para aquí ¿hay voces? ¿cuitos? 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 ¿qué pasa? Y te ruego si tenemos a alguien en rumbo 100 Si, si, si Fueron para allí, para el eco Vale, vale, vale Joder, que susto Vale, mantén todo bien Están investigando Voy a reunirme con ellos Ya te informarán ellos, maneta, ¿vale? Red Mimetican, encantado Por ahí Hostia, que pensé que se me habían ido al norte, tío Vaya puto susto que voy a llevar No, fueron rumbo 60 Sí, 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 sí Han visto por ahí delante una red mimética en Congo O sea que puede ser que haya presencia enemiga por ahí Habrá que cazar un par de Charlies Paso por detrás tuyo Nico, pásate a A COVID Whisky Desde mi posición Gracias Pues quédate con Nor Whisky Espartacus Copio Copio ¿hhhh? Paso por detrás tuyo No, 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 no ¡Qué hora! Gracias. 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 Gisby, Gisby. Sí. Te pide mercenario en su posición, rezo 1. Copy. Mantened y... os avisamos ahora. Recibido. Vale. Rambo, ¿tienes en visual el rezo 1? Tengo entendido que se fue rumbo 60, 80, más o menos. Copy. Pero en visual no. Mantened hasta que recibamos nuevas órdenes. Copy. Vale. Tengo visual en... en 95. Sí, están ahí. Están ahí. Los he visto. He visto a Gisby donde paró, más o menos. ¿Qué? ¿Se escuchan? Do... Gracias. Gracias. ¿Aliado entrando? Listo. Vale. Nos vamos a mover a rumbo 80, aprox, ¿vale? Sí. Está lezo 1. Vamos a darles cobertura. Ellos se descrestarán por la parte más al sur de una posición que han encontrado una mimética. Sí. Y les daremos cobertura. Bueno, en principio... Avanzamos y os digo por dónde vamos a ir exactamente. Copy. Vale, chicos. Lezo 02. En posición nos movemos. RUMBO 80. Seguidme. Vamos, salimos. ¿Dónde está la red? Está un poquito más adelante hacia el sur, creo. RUMBO 100. RUMBO 100. Copy, copy. Vale, hacemos salto por aquí, chicos. Vale. Tu derecha. Vale. Ir cogiendo cobertura, ir cogiendo cobertura, ir cogiendo cobertura. En posición mercenario, ¿saltamos ya? Sí. Espera 10 segundos. Espera 10 segundos y reposiciona la escuadra para cubrir tu salto y saltas, ¿vale? Copy. Vale, reposicionaos para cubrir el salto. Saltamos en 10 segundos. ¿Hacia dónde? RUMBO 80 a la parte izquierda de la lomita que tenemos ahí al eco. Copy, copy. La más tupida. Vale, y daremos cobertura al lezo 1 que irá por la parte sur de la loma. Listo. No te pases, ves que le estamos derramando. No, no, no. No queda ahí. Tenemos que buscar un campamento, pero es que no se ve... De aquí no se ve casi nada. Vale, ya tengo visual MC de la red. Vale. Me meto 15-20 metros ahí en esa loma, sargento. Copy. ¿Todo listo para saltar aquí? Vale, ya ha saltado toda la equipa de eso. No, no. ¿Estás listo? Vale, sí, sí. Le di 10 segundos que salta. Vale, pues venga. En movimiento. Copy. DC-01. craftsman, es arcade. Naico de wrat,gen traza, excitement. Va de alto... Por aquí. Beto. Sale con me de alba. Va de alto. Vale, usa cobertura, coge cobertura. Vale A un árbol, despertamos Vale, mantener sectores Tengo carretero del eco Vale ¿Quieres que tomamos un poquito de altura de rumbo sur, sargento? ¿Mantenemos aquí? Bueno, mantenemos por ahora Voy a echar un vistazo primero Y os digo Vale, vale El ametrallador está allí O sea que Vale, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Copy Más atrás Cuidado Aquí, amigo viejo ¿Me te avisa cuando me cruces? Sí, sí Te lo he dicho No te había oído ¿Te ven? Nada, te voy ¿Qué opinas? Informar ¿Qué opinas? Sí Gracias. Por aquí, por aquí, Gisby. Informa de ZO1 que no tenemos contactos en el poblado que tenemos al sur, al ECO. Tenemos comunicación, despejamos esta zona. Sí, vamos a despejar esta zona y vamos a intentar pedir en la zona de la cinta bastante claro. No se ve nada. Me he arriesgado hasta el límite de verlo todo, pero veo dos redes de medias. Podríamos aceptarlas para donde con la cárcel. Si quieres hacer un avance combinado, les hacemos una tinta o la cosa así. Empieza tú primero y una vez que tú empieces a tener posición sobre ello, ya le voy diciendo a Gisby que empieza a buscarlo. Pero necesito que tú llegues primero a tu posición de visual, porque si no, te van a adelantar ellos. Vale. Venga. Que comunique forma por radio, ¿vale? Cuando tengáis el verano. Ok. Vale, la idea, Merce, que es que avancemos hacia el ECO o... Viendo la carretera por este lado del... Vale. Vale, Rambo, ahora cuando nos den luz verde avanzaremos hacia el ECO, ¿vale? Por coberturas por la primera línea de árboles y asaltaremos el pueblo. Me he oído. Vale. 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 Luis, como decía, por si quieres que plante el biz bicho este y yo doy apoyo ahí. Estamos de desplegarnos con Fili. Necesito que vayas con el resto del grupo. Luego si en caso de que encontremos numerosos contactos, entonces ya... Ya tú mismo, que te plantas el abierto y abres juego contra todo lo que se mueva. Sí, sí. De acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Cuando nos den luz verde, nos moveremos a la izquierda de la carretera. Vale, vamos a pasar entonces al otro lado, ¿vale? Sí, aprovecharemos la loma. La loma, vale. Y los árboles para los que nos ponemos rápidos ahí y ya tenemos el piso de la carretera. Copy. Llegamos hasta el mismo poblado por la parte izquierda de la loma. Os quedáis fuera, no lleguéis antes. Pero vais a ver. Yo creo que más o menos en rumbo 30-40. Gracias. Sí. Conformento despejado por parte de la zona. Vale. Y le da la zona 1 que no te olvide de entrar en el sampo. Vale, que se quede... No avanzamos más. Vale, que queden fuera para ir cortadas las áreas. Se queda que se muera de la zona despejada. Tú ve diciéndome a la despejada. Ya se han copiado esa orden. Ya se queda. Ya están copiados. Podemos mandar a la ametralladora al árbol de rumbo 70, por ejemplo. En un plantado que tendrá mejor visual. ¿Irri? ¿Sí? Tiene el Uber de ahí. Copy. Perfecto. Y... Y el resto nos colocamos un poco más atrás. Vale. Sargento... Vale, Ramón. Hemos cambiado un poquito el avance, ¿vale? Vamos a pasar al otro lado de la carretera. Copy. Sugiero por aquí. Sugiero por aquí para tener más espacio, ¿vale? Sí. Fíjate que te vas a encontrar en rumbo... 60 horas aprox. Sí. 60 horas aprox. Un árbol, ¿vale? No lo sobrepasamos. Nos quedamos ahí y vamos a dar apoyo desde el primer árbol que nos encontramos. Ahí rumbo 70. ¿Qué es lo que te da antes si nosotros entramos dentro? Negativo. Vamos a dar de momento soporte desde fuera, desde un perímetro más alejado. No, no. Vamos a dar soporte desde el perímetro exterior, también. Venga. Voy a ir por detrás de la línea de árboles, ¿vale, Sargento? Porque subimos a la loma y vamos por detrás hasta plantarnos enfrente, más o menos, ¿no? Del poblado. No, no, no. No vamos a llegar tan lejos. ¿Ves el árbol de rumbo 70? Sí, bueno, hay varios. El que está aquí delante, más cerca de la carretera. Sí, el que está a la izquierda de la carretera. Pues hasta ahí más o menos, pero al lado izquierdo de la loma. No, dile de momento... Que se vaya a mover vosotros. Copy. Bueno, más o menos. ¿Cuál es? ¿De cuál es esto que se le corre? Vale. Lezo 2. Vale, lezo 2, chicos. Nos reagrupamos aquí con Rambo y... Por aquí, por aquí, por aquí. Lezo 2. Copy. Fun, fun. Y salimos. Vale, nos movemos. Vamos al otro lado de la carretera, chicos. Venga. Saltamos. Noreko. Salimos. Salimos. Vale, vamos a ir avanzando rumbo a 100, más o menos. Salimos. Visión con restos de poblado. Sí. Vacío. ¿Por esa altura, Salgando? Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Mira, cogemos estos árboles grandes de coberturas. Copy. Vale, sí, sí. Por eso decía por detrás de línea de árboles, porque tenemos aquí mucha cobertura y estamos en alto. Vale, pásate si quieres al de CERCOMBO 120 y el resto que se vayan colocando por aquí. Copy. La ametralladora al lado derecho del árbol de 130. En posición. Esto está vacío, ¿no? Vale, bien. El resto, coge coberturas y detenéis visual sobre el poblado. Abro tu izquierda. Copy. Primer binomio, listo. Vale, que cumpla la parte más. Abro yo también a tu izquierda en combo. ¿Escenario? Copy. Sí, en combo 120. Creo que hay dos posiciones de esta tilería abarcadas. Posiblemente que no haya armas ahí. ¿Escenario? Posiblemente sea una... Un agujero para ponerlo en medio. Vale. Voy a limpiar esta zona primero con el resto 1. Con el resto 1. Copy. Con un binomio. Y si ahí me confirman que no hay nada, les han decidido a... Mientras el resto 2 se queda manteniendo así por dentro de la parte de abajo. Si está todo limpio, traemos el resto 2. Perfecto. A ver. Cuando se despliegue para allí, subiré a la corta de la puerta. ¿Verdad? Copy. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. ¿Aliados en sur? 190 aliados. Afirma. Van a explorar un binomio del F1 la zona de la red y posiblemente suban el pico que tenemos ahí en Sureco. Ojo aliados al sur. Ya sabe el F01 que tiene que ir a... Vamos a dar un binomio, ¿vale? Ok. Gracias. 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 Vamos a hacer perímetro alrededor de la zona de de la de la de la de la red mimética. Vale. Vamos a hacer una. Sí. Hopi. Quieres. Nos vamos a repartir el sector. Los sectores entre los dos lezos o vamos a hacer. No. Estaremos nosotros. Hopi. Vale. Pues. Lezo 02. ¿Estáis todos por aquí? Lezo 02. Lezo 02. Vale. Pues. Vámonos a la red mimética. Vamos a coger desde todo el perímetro para dar seguridad a la LZ. ¿Ok? Cojo yo sur y nos vamos repartiendo. Vale. Vamos a. Vamos hacia la red. Vale. Incongo. Nico. Vámonos. Vámonos. Vale. Vámonos. Vale. Vámonos. Vale. Vale. Vámonos. Vale. ¿Dónde vais a formar? Eh. Vamos a dar alrededor de la de la de la red mimética. Vamos a coger desde el sur de 360 grados. Vale. No hemos despejado la cota todavía. Ah. Copi copi. Vale. Pues mantenemos. Eh. Ranta. 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 Te reclaman. Te reclaman por aquí abajo. Mantén que no hemos despejado todavía la cota. Rambo. Venga. Eh. El F1. Si. Rambo. Si. Entendí que las órdenes eran después de hacer un perímetro. Un segundo. Un perímetro en el cruce eh. El F1. La red mimética me dijo a mi sargento. Va a acabar. Si. Si. Ya habis que yo que. Desplegamos un poco. Toco abrir carretera. Por favor. Venga. Vale. Vamos a dar espacio que van a despejar la cota el F01. Vale. Vamos a tomar la cota. Vale. Eh. Sur Whisky. No hay cambio. Informad en el camino. Vale. Vamos a avanzar. Por la carretera Y vamos a tomar la posición que tenemos delante Avanzad en Avanzad en cuña Chacal, te quiero en el lado derecho De la cuña, vale, en el extremo Mariano, contame Donde estaba Chacal antes Ah, para que no te veía Vale, el equipo se va a quedar formando Vamos a pedir el helicóptero Vale, dame un segundo Vale, copiado Iniciemos el avance en tácticos Cambia de sitio A Espartacus Me interesa que tenga El whisky El cubre la carretera El whisky Y el resto están cubriendo Sur Whisky, Sur, Sureco Así que apoya si quieres El norte volúrse No está Minklán, no le he contado Minklán, no le he contado Minklán, no le he contado Gracias, la corda despejada ¿Crispy? ¿Sí? Minklán, ¿dónde estás? Creo que está arriba en la cota ¿Sobre qué punto se va a hacer la LZ? Copio Así que monta una LZ alrededor de... Copio ¿Sí? Espera Vale, tenemos tres helicópteros y uno de ellos es un CAS, ¿vale? Cuando mandéis venir a los helicópteros, podéis mandar venir a los tres, pero... Mandad venir al CAS y que el CAS se quede en el aire, el CAS que no aterriza, ¿vale? Copio Vale, Rambo Por aquí, Sargento, aquí abajo, Surwhiskey Vale, vamos a formar una LZ sobre el cruce que tenemos al Norwhiskey Copio Bajamos todos la loma y formamos un perímetro en el cruce Copio Vale, chicos, el 1 coge Norwhiskey y nos repartimos ¿El 1 es tú? Sí, sí Vale, todos a mi alrededor cubriendo sectores Copio Vale, yo camino Abre más intervalos Voy hasta el árbol Vale Vale Vale, aquel árbol ¿Dispone de humo, sargento? Afirma. 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 Ya vienen ayudas chicos 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 ¿Qué ha ocurrido? Yo 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 Co Yo Yo Vale, yo creía que quería ir Ver la castaña de fondo No, no, lo mejor desde aquí arriba Y hacemos una panorámica Con el paisaje Fue un momento pensado Que conducía su avión Bueno, lo que está claro Es que los helicópteros No se nos dan bien Venga, el ESO 01 De rodilla, el ESO 02 De pie, detrás, por favor Venga, venga Sería maravilloso Si, sería maravilloso Si, sería maravilloso Si, los domingueros Venga, venga De rodilla, el ESO 01 Murdo Murdo de rodilla Astur, Astur Astur Aquí a la izquierda Uy, lo que se me ha caído Tienes ahí el sitio 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 Un par de veces, eh Tío, está calentito Agáchate, Astur Que ocupan mucho Mucha foto, mariquita Malditos Astur Puedo poner pose bíceps Ya que lo entreno Momento Ahora ya podéis poner poses Venga ¿Tienes? La colilla fuerte ¿Listo entonces? Sí, es mía Pues nada Rompemos pila De manera Ordenada Ya, ya, ya Malditos Tienes ahí el sitio Tienes ahí el sitio Tienes ahí el sitio Tienes ahí el sitio